Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y bienvenidos a un vídeo un domingo, esto es algo bastante poco habitual teniendo en cuenta sobre todo las últimas semanas y de hecho hoy también habrá directo, así que no dudéis en pasaros a directo, imagino sobre un poquito más pronto de lo habitual supongo que sobre las 6 y media, 7 o algo por el estilo, porque sí que es cierto, que sí, que me apetece hacer directo porque estoy muy animado, estoy muy contento con el apoyo que le estáis dando al canal, con el apoyo que le estáis dando a los vídeos y a los directos en general, estoy muy contento con el juego, también tendréis un videíto aparte pero sí que es cierto que es domingo de Shingeki, es domingo de Shingeki y de Kimetsu no Yaiba entonces pues bueno, no os voy a mentir, me apetece más tumbarme en la cama y ver un poquito de anime con lo cual pues bueno, abrimos directo sobre las 6, después de haber visto el capítulo de Kimetsu no Yaiba tranquilamente y luego ya le damos toda la caña posible hasta que habrá en el capítulo de Shingeki no Kyojin que ahí cortamos y nos vamos a ver los titanes que obviamente está muy pero que muy interesante así que vamos a hablar de, bueno vamos a hablar, hoy os voy a enseñar el primer Awakened de mi personaje actualmente favorito porque es el que más estoy disfrutando y es el que más estoy utilizando en cualquier modo de juego que sería el Todoroki verde del tutorial, sinceramente no debería ser este el personaje que estoy subiendo pero me apetece igualmente, fue el personaje que seleccioné para las Awakening Missions y a pesar de que debería estar subiendo otro tipo de personajes, sobre todo esa Negire que ya sabéis que por suerte me tocó en un single, hay gente que no se ha enterado pero sí me tocó en un single así que estoy bastante contento pues básicamente debería estar subiendo ese personaje, sin embargo pues bueno, voy a darle un poquito de caña a Todoroki y bueno, me apetece un montón así que después de hacer el Awakened conseguiremos seguramente bueno, conseguiremos no, nos echaremos unas tantas partidas en el PvP aunque no sé si cuando le haces el Awakened baja a nivel 1 en el caso de que baje a nivel 1, yo creo que al PvP no vamos a jugar pero bueno, como os mencionaba, aún tengo que completar todas estas misiones ya he terminado la historia, ya he hecho absolutamente todo y lo que quería hacer era completar el Awakened de Todoroki una vez terminas el Awakened de Todoroki, ya me pondré con todo esto que aquí voy a conseguir un montón de fragmentos más, ya sea Todoroki y otros personajes SR que no os voy a mentir, no tengo del todo claro que tengo, sí tengo, perdón y en general pues muy buenas recompensas, ya sabéis que por aquí podemos conseguir un montón de buenas recompensas sobre todo la final que en la recompensa del Tier 8 que no sé dónde se puede ver esto, dónde se puede ver la recompensa general no sé dónde se puede ver pero bueno, que sepáis que en la última recompensa aquí conseguimos un ticket gratuito de UR dentro de este ticket UR, no sé si están solo los del tutorial es decir, solo los que te pueden salir en el primer redroll pero está bastante bien, vale, ya conseguí el multi en la siguiente me sale una carta para buffar a mis personajes verdes así que bastante contento bueno, en la siguiente no, en la siguiente de la siguiente actualmente estoy en el nivel 2 que no he hecho apenas nada de esto luego tengo por ahí otro multi que me lo guardaré para el próximo banner os recomiendo que si ya tenéis a Negire os empecéis a guardar estos tickets de por ahí los tickets blanquitos, los tickets crisis que merece bastante la pena porque al final son tiradas gratis a cualquier banner del juego así que, de nuevo, pues yo creo que merece bastante la pena si ya tenéis al personaje cabeza de cartel que empecéis a guardarlos yo ahora mismo creo que tengo como 5 o 6 pues bueno, ya son 5 o 6 singles gratuitos en el próximo banner pero bueno, vamos al lío porque me apetece un montón la verdad, me apetece una auténtica barbaridad por fin desbloquear el Awaken de mi primer personaje de nuevo, Todoroki debería ser Todoroki no, pero me da absolutamente igual vamos allá, 50 fragmentos que he comprado por ahí y es la primera vez que veo esta animación y está muy guapa está muy pero que muy guapa el personaje pues obviamente consigue un lavado de cara bastante chulo y no es porque te pongan fuego Todoroki créeme, que me da exactamente igual que tengas fuego o no tengas fuego sinceramente es que es una auténtica locura así que, teniendo en cuenta que hasta el momento solo tenía por aquí memorias ahora sí que vamos a poner algún personajito teniendo en cuenta, pues bueno que ya, pues bueno representa un poquito más ¡Eh! ¿Cómo? ¡Esto está bug, eh! ¡Está bug! supongo que supongo que en el momento actualice la página no sé se actualizará vaya, en el momento actualice el juego imagino que que yo que sé que podré conseguir tener al personaje por ahí así que sin más vamos a salir de dudas de si el personaje se baja a nivel 1 porque tengo esa pequeña curiosidad esa pequeña curiosidad el PvP se nos complica, eh hay algunas situaciones en las que el PvP se nos puede llegar a complicar ya la gente cada vez tira a los personajes más subidos y me empieza a molestar, eh no me gusta que la gente suba a los personajes ¿Ves? Este, este pobre desgraciado este pobre desgraciado no ha actualizado el equipo ¿está al 80 o está al 1? ¡Está al 80! vamos allá voy a echarle una partillita y luego tiramos y luego tiramos el multi muy importante darle a caña al PvP tendréis videitos hablando sobre este modo de juego sobre en general todos los modos de juego ¿vale, gente? así que no os preocupéis pero muy importante darle a caña al PvP sobre todo al principio para que no os pillen las básicamente las ballenas llegado el momento ¿vale? empezado ahora que merece bastante la pena vale no somos más rápidos eso me preocupa parcialmente pero supongo que tampoco es ah, sí somos más rápidos vale, después claro, el skill chain tenía que poner los tres vale, somos más rápidos así que vamos a intentar congelar ¿ok? vamos a intentar congelar ya os explicaré cómo funciona el sistema de combate y recomendaciones y demás de hecho también tengo intención de traeros un videito hablando sobre cómo disparar de una auténtica barbaridad vuestro PvP que es bastante importante dos congelados dos congelados que no van a hacer golpes este turno que no van a hacer sus habilidades de hecho lo más normal es que nos carguemos al menos uno de ellos para el siguiente turno así que estamos muy pero que muy bien de hecho vamos a tarjetear por aquí a Shigaraki y ya nos quitamos de encima otro problema vamos a tarjetear las tres y así aseguramos ir primero pero vamos que va volando ya después de haber empezado tan 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 bien en el primer turno sinceramente esta partida es imposible que la perdamos la curación sobraba totalmente pero bueno ya que estamos hacemos la triple chain y ahí vemos esa Negire que es el personaje al cual vamos a tarjetear para este turnito bueno supongo que quizás nos quitamos a Bakugo de encima antes ¿verdad? podemos tirarlo absolutamente todo sí que es cierto que van a tener sus habilidades antes imagino que nos van a bajar el ataque creo que nos van a bajar el ataque no sé si hay alguna forma de ver qué es lo que va a hacer creo que no así que sin más vamos a pasar no quiero tirarle a Bakugo eso vale vamos a hacerlo de esta forma porque con suerte nos cargaremos a Negire con un par de golpes yo creo que será más que suficiente las habilidades que estamos tirando para acabar con Negire ha curado a Bakugo y a ver si tenemos suerte y podemos cargarnos a Bakugo si no nos lo cargamos tampoco es que pase que haya excesivos problemas pero obviamente me gustaría acabar con él porque debe estar bastante cerca de la ultimate pues mira no acabamos con él porque de hecho esa Negire ha sobrevivido con un punto justo de vida para necesitar también la ultimate de nuestra Negire y ahí veis que ese Bakugo pues bueno está cerquita de la ulti estamos bien estamos bien gente estamos como queremos estamos como absolutamente queremos y aquí está la importancia de chetar a vuestros personajes ese muscular por lo visto no tiene ni siquiera desbloqueada la segunda habilidad así que mucho cuidado con ese tipo de cositas gente muy 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 importantes os explicar el sistema de combate no os preocupéis que sé que hay mucha gente que aún no lo ha terminado de comprender pero bastante sencillito de verdad bastante bastante sencillito vamos aquí un pedazo de tap con este con este ataque que vamos a terminar y ahora tiraremos un multi vale gente ahora tiraremos un multi que tengo los multis gratis bueno tengo un multi gratis de estos de del lanzamiento que tengo otros 10 tickets me falta por conseguir creo otros 20 o sea que estoy estoy contento estoy contento bastante recursos los que están dando el juego nada más empezar a ver si me toca un enfrentamiento de estos especiales que lleva sin tocarme uno una auténtica barbaridad de tiempo no me sale pero bueno sin más pvp muy importante en general todo en este juego es muy importante hay que farmear una auténtica barbaridad recogemos la estamina que hace falta tengo que empezar a darle caña ya a las Awakening Missions que hay muchas recompensas por ahí pero bueno vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver si nos sacamos algún UR sería un detalle bastante decente por parte del juego es dando su UR por aquí así que vamos al lío los tickets como os mencionaba me los guardo tengo 4 iré consiguiendo más ya habéis visto que por ahí podéis conseguir 10 más logins etc vamos a conseguir bastantes más así que vamos al multi el lanzamiento vamos al lío SR o más garantizado a ver si nos sacamos un UR sería un gran detalle de momento la animación no nos dice absolutamente nada ya sabéis que el único traje que nos garantiza personaje UR personaje o memoria UR sería nada más y nada menos que el traje de combate el traje de héroe de cada uno de ellos así que recemos posibilidades no tiene buena pinta no tiene buena pinta gente hay chances nada nos dice que no no puede salir absolutamente nada por lo menos eso tengo entendido yo que que por mucho que la animación sea pochita aún así te pueden salir URs pero bueno no no tiene buena pinta la cosa la verdad de hecho me da a mi que va a ser un multi de todo URs y un único SR que va a ser esta memoria y ya está bastante pocho la verdad bastante pero que bastante pocho de las cosas más pochas que he visto muchísimo tiempo pero bueno no pasa absolutamente nada estamos cargaditos no me puedo quejar sobre todo teniendo en cuenta que salió Negire en ese multi gratis yo creo que no tengo derecho a quejarme hasta dentro de bastantes banners de verdad multi no que fue single gratis no sé eso de que te pongan un single gratis cada día en un banner es un buen detalle la verdad espero que todos tengáis la misma suerte que yo nada más me voy a despedir por aquí con ese todo rico bien chetado ahora sí que sí a ver si no me dejan verlo bueno tendré que actualizar el juego no lo sé ah vale que tengo que hacer esto no lo sabía ahora sí vamos a cambiar también el fondito que con este fondito no me gusta a ver ahora sí que sí pues nada gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así dando un pedazo de like que no cuesta absolutamente nada le estoy dando una caña increíble a este jueguito hay gente que se está preocupando por si ha vuelto a dejar Gran Cross no sigo dándole caña a Gran Cross pero tampoco tengo mucho que hacer tampoco tengo mucho contenido que subir teniendo en cuenta que no hay muchos summons que bueno sí podría haber subido la guía del ciervo pero no os voy a mentir aún no lo he hecho así que poco a poco lo iré trayendo todo nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!